M H H I E Y M H I I E M H I N T I E M H I N T I E M H I E ¿Dónde está el botón? No, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? Oye, ty ty Pueden ir Eto, is tu lato Pita ko na siya, nasa pink sa baba No, no, no no hay nada ok, tengo que ver una ¿yó? 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 ¿dónde? 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 ¿dónde está el balón? no, no no, no me hacía antes hay no 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 ok hay 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 he too hay 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 en esta no no hablo 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 Ojo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Okay, cover ka dito sa baba. Try ma gumapang. Okay na. Oh, and dito nga. Dito ka. Oh, and dito nga. 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 Ah, bien, solo. Hovered ako. Y, ¿verdad? Aquí hay un ángulo. Ok. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. 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 No, 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 no.